Vega, de pique para Giorgetti, complicado de zurda, salió Franco, mirá que bien De Los Santos, profundo, con derecha, no pasarás De Seba Vega, Vega Triple de gimnasia Mala decisión de Buendía, recupera Vega Para Ferraria, que bueno lo de Ferraria, derechito a las mejores del partido Giorgetti, Vega, salta Arevalo, se regala, Sebastián profundo Y con la bandeja por encima de Leyva, doble de gimnasia, tiene continuidad por la falta Con Manu Buendía, Vega, suma, sigue y ahora se va a descansar Exigido para Giorgetti, cambio de lado para Vega, con tiempo y espacio para 3 Triple de gimnasia, Vega, Sebastián, levanta triple, dame que te doy Otra vez, por favor que sea gol, por favor A ver, refuerza, el rebote de Vega Corre por el eje, suelta de derecha, doble de gimnasia que no para de sumar Termina el resultado, pero no es que no tire oposición Vega para 3, triple de gimnasia Vega, que no tire oposición